Descubre los 5 mejores protectores térmicos para lucir un cabello saludable. Acabo de probar el Revlon Professional Unicone Protector Térmico Cabello y estoy encantada. Ya lo he utilizado varias veces, y he notado que mis cabellos se sienten más suaves, hidratados y saludables después de cada aplicación. Además de condicionar mi cabello, el spray también lo protege del calor del secador y de las planchas. Me gusta la fragancia de Celestial, me siento como si estuviera en un spa. Es muy fácil de usar, solo rocíe el producto sobre mi cabello húmedo o seco y peine. Recomendaría este producto a todos los que quieran un cabello hermoso y saludable. He estado utilizando el pulverizador protector del cabello Ox Argan Oil Heat Protection Spray durante los últimos meses, y he notado una gran diferencia en la salud de mi cabello. Este producto ha ayudado a proteger mi cabello de los daños causados por herramientas de calor como el secador y la plancha. También lo mantiene hidratado y le da un brillo natural. Además, el aroma del aceite de Argan es fabuloso. Definitivamente recomiendo este spray protector térmico como parte de cualquier rutina de cuidado del cabello. He encontrado el protector térmico perfecto para mi cabello. El spray GH de Bodyguard es increíble, lo he utilizado varias veces antes de planchar o rizar mi cabello, y siento que protege realmente mi cabello del calor. También he notado que no deja mi cabello pegajoso o con residuos después de su uso, como lo hacen algunas lacas protectoras. El aroma es sutil y agradable. Definitivamente continuaré utilizando este producto y recomendaré a cualquiera que desee mantener su cabello en buenas condiciones después del uso de herramientas térmicas. Estoy muy contenta con mi experiencia con el Resistance Cement Thermique de 150 ml como alguien con cabello largo y frágil, siempre me he preocupado por mantenerlo sano y fuerte. Este producto ha sido una gran ayuda para fortalecer mi cabello, y protegerlo del daño causado por el calor de herramientas de estilizado y los rayos del sol. Lo he estado usando regularmente después de lavar mi cabello, y noto una gran diferencia en la textura y el brillo. También tiene un aroma delicioso y deja mi cabello suave y manejable. Definitivamente recomiendo el Resistance Cement Thermique para cualquier persona que quiera cuidar bien su cabello. Compré el spray protector térmico fortificante Keras Tass Genesis porque mi cabello estaba muy delicado y se me caía mucho. Desde que lo empecé a aplicar antes de usar cualquier herramienta de calor, he notado una gran diferencia. Ha dejado mi cabello más fuerte y resistente a la rotura. Además, también ha controlado el frizz, lo que es genial en días de humedad. Lo recomiendo para cualquier persona que esté buscando un protector térmico efectivo y un tratamiento fortificante para su cabello. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.